Madridistas, creo que tenemos que hablar de Florentino Pérez y de la encrucijada que está enfrentando en estos días. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Primero que todo, ¿cómo estáis máquinas? No, primero que todo, daros las gracias porque hemos alcanzado ya 25.000 suscriptores en esta humilde cuenta, en este humilde canal de YouTube. Y de verdad que estoy encantadísimo con todos vosotros, creo que sois la audiencia más inteligente de todo YouTube, más madridista desde luego de todo el Internet. Y de verdad que no tengo nada más que palabras de agradecimiento, espero que sigáis acompañándome en esta locura y yo seguiré tratando de daros los mayores esfuerzos que pueda en el canal. Siempre mi propósito es que de cada vídeo salgáis más madridistas que cuando empezasteis a verlo. Pero bueno, dejando estos agradecimientos al lado, quiero conversar con vosotros de algo que me ronda la cabeza desde hace algún tiempo y es ver cómo está la situación con nuestro presidente, con Florentino Pérez. Florentino Pérez cuando volvió después de haber tenido la fase de los galácticos y retirarse voluntariamente y cuando regresó en 2009, vino con algunas lecciones aprendidas y vio cómo estaba la situación del equipo. Un equipo que no pasaba de octavos en Champions, no estaba dando los mejores rendimientos y ese año gastó la friolera de 269 millones de euros. Muchos de ellos, noventa y tantos, se fueron a pagar el contrato de Cristiano Ronaldo, el traspaso desde el Manchester United que había dejado apalabrado Pedra Migliatovic. Pero luego también trajo ese mismo año a Kaka, a Benzema, a Sabi Alonso, a Albiol, o sea, reforzó al equipo. También trajo a Pellegrini para intentar pelear y cambiar la dinámica en la que habíamos entrado, una especie de barrena de la que no sabíamos salir. Y bueno, pues el primer año no salieron del todo bien las cosas. Acordaros que Pellegrini fue mister puntaje, había logrado récord de puntos, pero no sirvió de nada porque ese récord de puntos fue superado por el Barcelona ese mismo año y consiguió tres puntos más y se llevaron la liga. Aparte tuvo el alcorconazo y bueno, el caso es que luego se decidió por traer a Mourinho y desde entonces aquello cambió. Mourinho nos devolvió la competitividad, una desgracia que Mourinho no haya podido ganar esta Europa League. Le deseo todo tipo de suertes al bueno de Mou que creo que nos dejó tres años fantásticos que le desgastaron muchísimo y precisamente de desgastes de lo que quiero hablar. Porque aquel florentino de 2009 era un tío con 62 años, todavía con bastante fuerza, con bastantes ganas, se rodeó de Valdano, de un grupo de gente importante y tenía una visión de futuro obsesionado con alcanzar o superar el legado de Santiago Bernabéu. Y poner al Madrid en el listón que él creía, en la posición de privilegio en la historia que él creía y cree, porque además es verdad, que el Madrid merecía. Y hemos tenido muchísima suerte de tener a un visionario con esa calidad al frente de los destinos del club. Y bueno, pues ya habéis visto cómo se han ido sucediendo las cosas, los planes han ido funcionando y todo aquello que se fue preparando, los fichajes que se fueron haciendo, lograron que todo eclosionara en una época probablemente la más brillante de la historia del club. Junto con aquel Madrid de Di Stéfano, tremendamente impresionante, porque claro, aquí ahora ya competimos con otro nivel de equipos, otro nivel de preparación física, otro nivel de estructuras económicas, de estructuras deportivas. Es complicado adaptarse a estos tiempos. Ahora mismo también tenemos a Florentino ya con 76 años y yo creo que algo tocado. Después del asunto de la Superliga, los fiascos de los fichajes de Mbappé, el tema del COVID le hizo replantear que el mundo podía derrumbarse sin pensárselo y sin que lo pudiéramos anticipar por cualquier circunstancia y que había que solidificar al equipo para poder resistir este o cualquier otro empaque que nos fuese dando la historia. Después hemos tenido todo el desprestigio que está sufriendo el fútbol español, que tiene una crisis reputacional inimaginable con todo el asunto del Barça Gay, de Negreira, también con los insultos racistas. Se está dejando ese fútbol al que estamos ligados casi como rehenes por la circunstancia geográfica de donde está el Real Madrid, que es en la ciudad de Madrid, capital de España. Y por lo tanto nos toca jugar en este entorno y está dando una imagen al mundo del fútbol español de que no son más que un grupo de chorizos y salchichones que han estado medrando de mala manera. Y encima que las aficiones son una panda de racistas descerebrados. No creo que a Florentino le esté gustando para nada esta situación y quizá por eso hemos visto que ese Florentino pausado, calmado que teníamos hasta ahora, el Florentino tranquilo que aparecía en los diferentes medios, pues ha cambiado, ha cambiado y quizá empieza a sentir algo de cansancio, agotamiento, tocado por las circunstancias y ya tiene la edad que tiene. Y en estos momentos de repente se encuentra con que el plan que él tenía, que pasaba obviamente por fichar a Mbappé en el momento que lo iba a fichar para poder estrenar el estadio nuevo con una figura de relevancia mundial como es Kylian Mbappé, le supuso una enorme decepción y quizá desde entonces no ha estado lo más fino que pudiéramos desear. A mí el flopper que más me gusta de toda la historia es el flopper ese más canallita de los audios de Ozil, de Moe, de Cristiano y de todas aquellas cuestiones. Ese flopper más humano, más alejado o más bajado desde esa zona de ser superior con la que le calificó Butragueño en su día y que yo creo que es muy acertado. Yo la verdad es que si me paro a pensar de personajes históricos que me hubiera gustado conocer, pues yo pondría a Florentino Pérez como uno de los que me gustaría y ahí está. Todavía tendré la oportunidad a lo mejor algún día. Ese Florentino batallador, canallita, seguro de sí mismo, que se encontraba en una posición en la que veía que ese era un mundo que podría llegar a dominar, de la manera que lo ha dominado, volver a poner ahí al Real Madrid como la marca deportiva más importante de la historia. Y ha visto que las cosas pudieran no funcionar como él las planea, sobre todo con esta noticia de la salida de Benzema y de Asensio. Recordad que Asensio también era uno de sus niños bonitos, entre comillas, porque era pues mallorquín, tiene esa historial de aquella foto premonitoria siendo muy niño Asensio ahí delante del yate de Pitina y está Florentino justo detrás y le tiene cierto cariño. Y de repente, y bueno, de Karim, ¿qué os voy a decir? Karim es el jugador que él fichó por su propia convicción. No ha hecho lo que hizo por Karim por ningún otro jugador. Él mismo se desplazó personalmente a ese barrio de Lyon a hablar con la familia y cuentan toda esa anécdota que Karim estaba fuera de casa. Se presentó allí Florentino en la casa de los padres y de repente pues le llamaron Ben Ben que está aquí Florentino Pérez. Y Karim no se lo creía y ahora pues resulta que va a dejar el equipo y creo que también ha sido algo que le ha tocado. Es que con esto de que se van Ben Benzema y Asensio se nos van 60 goles de repente porque Karim hizo 31 más 4 asistencias son 35 acciones gol y Asensio dejó 14 más 10 que son 24. Estamos hablando de 59 acciones gol que se podrían ir de repente de un día para otro y sin que tengamos aparentemente un plan B de reemplazo. Pero yo creo que en el fondo también Florentino sabe que la salida de Benzema es algo que quizá convenga a todos pero le pone en un brete porque trastoca todos los planes que pudieran tener y creo que le debe hacer replantearse si de verdad debe seguir en su empeño por contratar a Kilian Mbappé. Todo este episodio de Vinicius con el racismo también cree que puede afectar todos esos planes y por eso ahí sí me gustó ver a ese Florentino batallador de nuevo saliendo a decir que todo esto es culpa de los árbitros y que este estamento arbitral indecente que tenemos en el fútbol español le está haciendo un daño enorme a todo el prestigio que en realidad el mayor prestigio del fútbol español es el Real Madrid que es santo y seña del fútbol español en el mundo y resulta que estos señores se atreven a pisotearlo y a manipularlo esa forma corrupta de manejar los asuntos y ahora pues se encuentra en una disyuntiva en una encrucijada como he titulado el vídeo de hoy porque creo que con esta posible salida de Karim Florentino debe replantearse su plan inicial que sigo creyendo que seguía interesado en ver si reconducía la situación en Mbappé y le volvía a traer por casa y a lo mejor también incluso a Haaland y debe a lo mejor pensar pues hacer un equipo alrededor de Vinicius hacer el Madrid de Vinicius en lugar del Madrid de Mbappé o el Madrid de Mbappé y Vinicius sino que ahora enfocarse más a futuro pero creo que tampoco quiere apostar así por jugadores de una sola manera porque entiende lo que yo os explicaba hace un par de vídeos que la situación actual ha cambiado y que ahora mismo los jugadores tienen la sartén por el mango desbaratando todo lo que antes era la planificación de las plantillas de los clubes me interesa conocer vuestra opinión respecto a esta situación que está pasando Flopper si lo veis así o si creéis que no, que el plan es invariable y que seguro que ya sabía un poquito lo de Benzema y lo de Asensio creéis que Flopper debe seguir insistiendo en su plan en Mbappé creéis que debe dejar esa historia y comenzar a ver otro tipo de alternativas me interesa mucho conocer vuestra opinión me interesa conocer también cuál es vuestra opinión con respecto a Florentino qué os parece él como ser humano más allá del director, dirigente deportivo que conocemos, empresario, etc. dejadme como os digo vuestros comentarios aquí abajo, darle like al vídeo si os ha gustado compartidlo en todas vuestras redes sociales de nuevo agradeceros por la cantidad de suscriptores y el apoyo que le estáis dando al canal y hasta el próximo vídeo, chao, ¡a la Madrid!